Muy bien, señores y señores, comenzamos este hermoso campeonato. Amigos y amigas que están acá en las canchas de Linares Soccer, en nombre de TV Cable, en elón comilla, Multicom Maule y Canal 30 Televisión, nos complace dar la más cordial bienvenida a todos los niños y sus acompañantes que han llegado el día de hoy hasta estas maravillosas canchas, digo, a participar en este significativo acontecimiento que es el Mundialito Día del Niño 2023. Esperamos que este Mundialito sea una fiesta de entretenimiento, juego limpio, sana competencia, solidaridad, de respeto hacia el compañero y hacia el oponente. Que se estrechen lazos de amistad entre todos los participantes. Que reciba las más cordiales saludos de parte de toda la convención organizadora de este Mundialito Día del Niño 2023. Que el éxito acompañe el esfuerzo de cada uno de los niños, donde el triunfo definitivo premie a aquellos que lo merezcan por sus aptitudes morales y físicas. Donde solo un equipo alzará la copa del triunfo. Sin embargo, todos serán vencedores de la solidaridad, amistad y juego limpio. Declaramos inaugurado el Campeonato Mundialito Día del Niño 2023. Fuerte el aplauso, por favor. Ya vemos en la cancha número uno todos los jugadores que estaremos presenciando todas las grandes habilidades del fútbol. Desde izquierda a derecha tenemos Frutos del Maipo. Tenemos a Los Turitos. También nos acompaña Escuela de Minicracks. Y también Escuela Municipal de Linares. Fuerte el aplauso, señores y señores. Invitamos a los capitanes de cada equipo, por favor, a acercarse. Acercarse más adelante a todos los capitanes de cada equipo, acercarse para hacer esta inauguración, esta ceremonia de corte de cinta para dar por inaugurado, por supuesto, este Campeonato Mundialito Día del Niño en su versión 2023. Así es. Un momento simbólico, un momento significativo que nos trae nuevamente una versión de este evento. Esperemos que todos disfruten, que lo pasen muy bien y por sobre todo también que los padres, apodados presentes, apoyen a sus hijos e hijas. Muy bien. Hicimos la corte de acción entonces para empezar este Mundialito en su versión 2023. Vamos a seguir, por supuesto, acompañándolos durante varios fines de semana para saber quién será de estos chicos que están acá en la cancha. Muy bien, ahí sí. Ya, entonces, les contaba que estamos en esta parte inaugural. Todos los jugadores ya están en la cancha de aquí. Sabremos en esta y la próxima semana, haciendo el otro fin de semana quiénes serán los jugadores, quién será el equipo que va a representar Linares en ese sábado 26, donde ahí se enfrentarán a los campeones de Talcamaule, a los campeones de San Javier y también a los campeones de Villa Alegre en la gran final en San Javier del Gran Mundialito. Así que, chicos, éxito, suerte y que sea un tremendo partido en esta mañana de día sábado. Bien, vamos a distribuir entonces cómo van a estar los hijos. Recordemos... Recordemos que los enfrentamientos en esta mañana son los siguientes. En la cancha número uno se enfrentarán Frutos del Maipo versus Escuela Municipal de Linares. Y en la cancha número dos, Toritos versus Mini Cracks. Así que los invitamos a tomar posición a la cancha número dos, a Toritos y Mini Cracks. Muy bien, ya vemos entonces que se están preparando todos los jugadores para empezar esta linda fiesta del fútbol. Acá Linares. Está grabando. Luchito, tú te quedarás entonces con la cancha número dos, Mini Cracks y Toritos. Así es. Y tú estarás entonces con Frutos del Maipo y la Escuela Municipal de Linares. Así es. Así vamos a estar entonces acá acompañado de un tremendo audiovisual de la ciudad de Linares que es Israel Jara. En la cámara, por supuesto, para hacer el registro de todo lo que es este partido. Entonces, partidos, Luis, después vamos a estar transmitiéndolo en nuestras plataformas, por supuesto, en nuestra televisión, Canal 30 Multicom, para que todos también estén atentos a los programas envíos que tenemos toda la semana porque ahí estaremos comunicando también cuándo y los horarios que van a salir estos partidos. ¡Eso! ¡Soy un saludo, señores! ¡A rodar la pelotita! Dale, Nacho, ciérrate. ¡Ciérrate, Nacho! ¡Ciérrate! ¡Ya, dale! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Toquemos, toquemos! ¡Cambiamos! ¡Ya, nosotros! ¡Nosotros! ¡Saca, saca, saca! ¡Pasa más, Marchi! ¡Saca! ¡Dale! ¡Hay un mes! ¡Vamos, Simón! ¡Dale! ¡Ya, dale! ¡Eso, hay un mes! ¡Eso! ¡Mira, un mes! ¡Una, vámonos! ¡Marca, marca! ¡Vámonos! ¡Para la vez! ¡Vamos, se nos busca! ¡Vamos, Jovenal! ¡S haben! ¡Bien, Simón! ¡Joder! ¡Joderato! ¡ Việtano, mình! ¡Joderato! 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 ¡Uno solo! Tranquilo, 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 tranquilo. Están desordenados. Estamos viendo los primeros momentos de estos partidos en su costaño. De acá por la cancha, número uno, viendo, municipal. Deje que saque el Nacho. De este hermoso encuentro versus Frutos del Maico. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos para abajo. Y poder ir. LUCAS! Salen más, salen más, salen más. Mande, vas. Tranquilo. ¡Muega! ¡Guardénate! Tranquilo, cargo arriba. Nacho, están los tres al medio. ¡Ordenate! ¡Muega, ordenate, mande, vas! ¡LUCAS! ¡LUCAS! ¡Pégale, arriba! ¡Pégale! ¡Pégale ahí! ¡Sube calor, sube calor! ¡Sube calor! ¡LUCAS! ¡Aguardo, no veo marques! ¡Ya! ¡LUCAS! ¡LUCAS! ¡Tócasela! ¡Eh, eh, eh! ¡Tócasela acá atrás! ¡LUCAS! 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 ¡M Всё! Parejo bocotejo hasta el momento, señoras y señores... ¡El sonido de los dos por acá! ¡LUCAS! ¡El primer aviso del encuentro! ¡LUCAS! ¡LUCAS! ¡Vamos! ¡LUCAS! ¡"-Grantelá! ¡ lipit! ¡Vamos! ¡¿ены Blues?! ¡¿ awful suicide?! ¡LUCAS! ¡¡Me according! ¡ grenades! ¡ VOICE OVERTA! ¡Dale! ¡B Lautra! ¡You reinforce! ¡ giants! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Credamos un golazo, un golazo, un golazo! ¡Golazo de tiro libre, de Mimic Trax! 1-0, número 29, Alonso Vedanes. Por este lado todavía, estamos en anemia de goles, y están por ahí. Ahí tenemos a 0 a 0, esperemos si en algún momento esto se revierte. ¡Se va, se va! Pero qué defensa. ¿Está avisando? ¿Está avisando Michlaque Linares? Nacho, Nacho, no se metan atrás, vete en ellos dos. No te metáis atrás. ¡Ábrete! ¡Maxi! ¡Ejeda! ¡Sepárate del Nacho! ¡Pasa más atrás! ¡Dale, Galtazar, caen encima! ¡No, primo! ¡Va atrás, Javier! ¡Va atrás! ¡No te metas atrás, Nacho! ¡Ya, toca bien! ¡Toca bien ahora! ¡Ahora! ¡Ya, toca bien! ¡Va atrás, Valtazar! ¡Relájate! ¡Anda la cabeza! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Luciano! 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 ¡Salís más! ¡Faltasar! ¡Javier! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Más de más acá! ¡Tonquilo! ¡Vale, probamos! ¡Valtasar! ¡Valtasar! ¡Sale para acá! ¡Ahí Javier! ¡Ahí no va! ¿Dónde va el Nacho? ¡Légale! ¡Chop! ¡Hay que tocar bien ahora! ¡Pasa! 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 ¡No te amontones! ¡Estás jugando ammontonado! ¡Más de más! ¡Más de más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tómalo acá! ¡Tómalo acá! ¡Tómalo acá! ¡Más de más! de la noche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Toca, Nacho! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ah! ¡Ey! ¡Acá! ¡Ey! ¡Mirame! ¡Está bien! ¡Párate más detrás de tu Javier ahora! ¡Luca! ¡Machi! ¡Párate más de adelante! ¡Machi! ¡Machi! ¡Que, que, que sale de aquí una? ¡Ey! ¡Nacho! ¡No hay nadie acá! ¡Eso! ¡Sale, Mati! ¡Ahí! ¡Sale, Baltasar! ¡Baltasar! ¡Baltasar, Hyundai www! ¡Mario, V Skills! Miran, roquero nuevamente! ¡Sale, Nacho! ¡Sale, Nacho! ¡Ah! Javier, atrás. Ahí no va, ahí no va. Sacamos nosotros, dale, Maxi. Faltasar. Abre acá, abre acá. Maxi, Maxi. Más, 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 más. No puede ir más atrás. Mira. El pote. Vamos. Tranquilo, tranquilo, ahora. Dale, dale. Mirenos. Mirenos el primero. El primero del partido de la escuela municipal de Linares. Uno. Dos. Cero. Lo echó número 10 Lo echó Luciano Nacho Hortense Maxi No se meta ya Deja el nacho por este lado Dale, dale encima ahora Dale, ahora, ahora Dale, dale Ya, tranquilo Al arco ahora Al arco Ya, está bien Eso hay que hacer Ustedes cuárense adelante De la línea ahí Nacho Dale, Luciano Va a pasar Número 10 En su camiseta Ahí sí Luciano Luciano Dale Toca No es, no es En segundo gol No es Mente en presión Gol, 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 gol En número 7 Baltasar Lo hizo Baltasar Lo hizo Baltasar Lo hizo Dale, dale, dale Con el gol Para municipar De Linares De Linares Vamos Ya, saca Nacho Maxi, muévete acá Muévete acá Maxi El Maxi El Maxi El Maxi El Maxi Para Javier Para tal medio Tenemos un cambio Ahí, ahí Y estamos A la espera De este tiro libre A favor De Escuela Municipal Digo De Linares Se prepara Maxi El Maxi El Maxi El Maxi Vuelve, vuelve, vuelve Tenemos un tapadón por acá Casi Ya, eh, eh Baltasar Baltasar Sale, sale Muy buena taja Baltasar Sale, sale Va, eh, Tejeda Por este lado Ahí, ahí nomás Ahí, ahí Ya Tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Ya, tranquilo Saca Saca Eh, Nacho ¿Dónde vienes? Mira Mira Parate al medio Los dos Te quedas por este lado Ahí, Nacho Ahí nomás No te apures Te quedas No te apures Gol, gol, gol Gol de los Toritos Uno a uno Tejeda Bruro convierte Bruro pone la palidad en este partido Toca, toca Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Más atrás Párate Párate ahí nomás Nacho, Nacho No te vas atrás Parate de este lado Javier sale un poquito más atrás Ahora Párate ahí La barrera Párate ahí Te quedas Te habla Cuidado Cuidado No te apures No te apures No te apures Ahí nomás Baltazar Ahí nomás Ahí nomás Nacho Te queda al medio Ahí Nacho Por ese lado Ábrete Baltazar Ábrete Eso Ahí sí Ahí sí Sale Sale Vuelve Vuelve acá Tranquilo Tranquilo Cuidado 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 ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, Nacho! ¡No te vengan más! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, Nachi! ¡Y con él salga! ¡Y el descuento! ¡Ah, dices el banco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vuelve a tocar! ¡Lukas! 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 ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahí están los dos! ¡Lukas! 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 ¡Acércate, Nachi, para que te la toque! ¡Lukas! 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 ¡Toca! 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 ¡Vamos a estar corregando lo del gol, eh! ¡Controla primero! ¡Muy bien, su gracita dice Lucas! ¡Y el arcano, señor y señor! ¡Tapadón! ¡Vale! ¡Párate ahí, Nacho! ¡Ahí llega! ¡Masti! ¡Párate al lado! ¡Bien! ¡Juega con el foco! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Párate al medio! ¡Eh! ¡Me queda! ¡Pasa, falta! ¡Salte! ¡Vien a hacer una cadávera! ¡Gol! ¡Y se termina este primer tiempo, amigos y amigas! ¡Familias! ¡En este emocionante encuentro! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Estamos desordenando! ¡Voy! ¡Bien! ¡Estuvo interesante este encuentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Los Toritos! ¡Toritos, Toritos! ¡Con el 2 a 1! ¡Vengan acá! ¡Bien! ¡Bien Luis! ¡Nosotros acá ya tenemos nuestro primer tiempo! ¡Bien! ¡También comienzan Jense, ese segundo tiempo en este contexto entre Municipal Linares y Junto de Malco! ¡Ahora! ¡Vamos con el evento entonces! ¡Ya! ¡Dale! ¡Toca! ¡Hay que tocar ahora! ¡Estaremos viendo nuestros talentos locales en este interesante, un buen partido! ¡No puede pasar! ¡Dale! 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 ¡Tieba! ¡Vale! ¡Toca! ¡Ya! ¡Sacamos! Deja, Seba, Seba Seba, Seba Seba, vuelve a tu posición Valentín Bien Ya, ordenate, Valentín Se le se va Eso, dale Dale, se le se va, dale Dale, mira Saca la de ahí Ahora, ahora Se le se va De nuevo Toca bien, toca bien Salió Nacho, tranquilo, Nacho Dejale Pasa más para alcanzar Acá, Nacho, Nacho Ya, toca A ver, eso tiene que ser Ya, ponate Ahí, ahí, se le se va Dale, dale Vuelve, vuelve, vuelve Uno solo Hay que tocar bien ahora Eh, se le se va Se le se va Se le se va Ya, nosotros Ahí falta sal, ahí nomás Fuente, en la orilla No, tú eres delantero Espera, espera, espera Ya, dale Esquina Esquina Tu, ahora Eseano Esa, esa Muy bien Se va Ya, se le se va Métete Se le se va ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No importa! ¡Vale! ¡Vuelve! ¡Eso, Nacho! ¡Por allá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Se lo suena! ¡Párate! ¡Adelante! ¡Se lo suena! ¡Combia! ¡Combia! ¡Al tiro! ¡Al tiro, Nacho! ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Ya! ¡Deja que vaya, Nacho! ¡No te apures, Nacho! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Arizo! ¡Toma, Nacho! ¡Toma ya, Nacho! ¡Falta, Nacho! ¡Arizo! ¡Falta, Nacho! ¡Falta, Nacho! ¡Falta, Nacho! ¡Tranquilo! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, va! ¡Ya, ahora! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Vamos bueno, Nacho! Ahí, bajó un punto de temperatura, pero sigue el calor del fútbol en estos encuentros entre icos del beispo y Escuela Municipal de Linares mientras que corral del amor del不足 en estos rellidos encuentros ¿Cuánto más? ¿Cuánto más los choritos? Que te la toques así Lo uno parece que me ganan a chorir ¿Y a acá? 3-1 ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los cuatro? ¿Los cuatro? ¿Quién era Lucas? Lucas, el otro 33 está allá afuera. ¿Vaya? ¿Salió ahora, señor? No tengo idea, no lo dijo. Eso. Muy bien, Valentín, ahora. ¡Vale, Juan, lo pones! ¡Vale, Juan, lo pones! ¿Tenemos gol, Juan? ¿Tenemos gol? ¡Vamos! ¿Tenemos gol? ¡Vamos! ¡Vamos, José! Tenemos gol entonces. ¡Dale! ¿Y va a alcanzar? ¡Nosotros! ¡Sale mal, Luciano! ¡Luciano, sale mal! ¡Deja el Nacho! ¡Valacar Luis! ¡Fuerza! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahora saca! ¡Mátate! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mátate! 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 En el medio va a tapar, va a tapar el culo. Ahí, ya. ¡Dale, Luciano! ¡Party! ¡Party! A este lado, que está el macho acá. Ahí, ahí, ahí los dos. Va a tapar. ¡Party! ¡Cercera! ¡Atrevote! ¡Atrevote! Ya, vuelve, 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 vuelve. Ahí nomás, ahí nomás, aquí nomás. ¡Luciano! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Marcamos ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está, dale! ¡Luciano! ¡Felicino! ¡Luciano! ¡Papá! ¡Luciano! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Vivete! ¡Aca! 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 ¡Vivete! Gol, 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 gol. Con la camiseta número 10. Los Peritos, 3 a 1. Dale, ordenate. Camiseta número 10, Adal Reyes. ¡Baltazar, Baltazar! ¡Adelante, se quemamos! ¡Mira! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Alecho, atrás! ¡Alecho! ¡Oh, bueno! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No le tiran, no ha males! ¡No, deja, que va a cortar! ¡Mira, cierra, pongo! ¡Mira, pongo! ¡Mira, pongo! ¡Mira, pongo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se le tiran! ¡Uy! 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 ¡Qué cerca estuvo eso! Una buena jugada colaborativa de Municipales Nacionales ¡Sélico! 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 Uno solo ¡Tranquilo! ¡Uno solo! ¡Sélico! ¡Sélico! ¡Jálico! ¡Tranquilo! Sélico controla! ¡Ah! ¡Ya hay que pegar! Tranquilo, se le suena, pide valor Juega acá, juega acá Juega acá Hay que tocar ahora Ya, vuelve a tocar No le queda No, no, no Ahora hay que tocar Juega 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 Tranquilo, ya se va Dale, dale, muévete Juega 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 Diecisiete, diecisiete, dale. Pero, Baltasar, anda tú, po. ¡No, le pueden... ¡Vamos, Guti! ¡Las manos, fuego! ¡Las manos, fuego! ¡Ahora, sale! ¡Ahora! ¡Eeeeh! Eh... ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Las manos, la manos, las manos! ¡Vamos, volta, los... ¡Vamos, va!! Etatto. ¡Uy, Roche! ¡No, 열심히 dos! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Dale, la orilla! ¡Dale, Nacho ahora! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Cuidado allí! ¡Muy bien! ¡Bastante por él! ¡Bastante por lo que nos phenkíció! ¡Basta! ¡Dale, Nacho ya! ¡Grav, 가지! ¡Dale, Nacho ya se lo venía a partir de nuevo! ¡De notificaciones! ¡Dale, ¡hay que tocarla ahora! ¡Claro! ¡Vamos, gor zobacá! ¡Bastante por los mexiques... ¡Facidades y en el celery mil lunes! Finaliza el encuentro en la cancha número 2 Peritos 3, Milgrads 1 Peritos 3, Milgrads 1 Finaliza el encuentro amigos y amigas Finaliza este encuentro Recordar que tenemos que siempre Con todo el labor del fútbol Interesante partido en este día Vamos a revisar los goles Vamos a revisar como quedó el marcador Entre el fútbol de Maipo y el Municipal de Linares En este colegio bastante interesante Estuvo con muchos goles Bastante atacadas también Jugadores que también talentosos Que podemos ver Y debimos ver sus habilidades En este comenzar Les recordamos a todos los jugadores Que todavía les queda un colegio